Las noticias de Torrejón de Arroz Reformado el acerado de cinco calles en una nueva fase del plan Renovación Aceras de los barrios de Fresnos, Parque Cataluña y Juncal. Se han renovado aceras en las avenidas Fresnos y Madrid y en las calles Artemisa, Brújula y Urano. En esta nueva fase se han remodelado un total de 1.580 metros cuadrados de acerado. Al mal tiempo, buena cara. Cambiamos de planes para hoy por la previsión de lluvias y el carnaval lo celebramos mañana. Mañana es sábado, grandes filas de disfraces, el pulpo, disco guachi y el concurso infantil de disfraces. Desde las 12 de la mañana en la Plaza Mayor con concurso de disfraces infantiles y pasacalles y parques infantiles. A las 5, disco guachi. A las 6 de la tarde, el gran desfile. A las 8 de la tarde, el pulpo. Mañana sábado se comunicará cómo quedan las actividades del domingo en función de la previsión del tiempo. Masiva participación de torrejoneros en el Día de la Tortilla. Batiendo récords en una jornada espléndida en la que destacó el reparto gratuito de tortilla y postre. La espectacular exhibición del Grupo Canino de la Policía Local, celebrada en la Plaza de Toros. O una nueva edición del concurso de tortilla, entre otras actividades. También hay que resaltar la gran afluencia de familias y jóvenes a la pradera del recinto ferial junto al lago, donde degustaron sus tortillas, en una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Así como la participación de numerosas asociaciones y partidos políticos. El alcalde Alejandro Navarro Prieto entregó los premios correspondientes al concurso de compras por Torrejón, primera capital europea de la Navidad. Una campaña en la que participaban los clientes que realizaran una compra superior a 20 euros en los 351 establecimientos torrejoneros que se han sumado a la iniciativa. Estos premios tendrán que canjearse en compras no superiores a 300 euros por comercio en cualquiera de los locales participantes. El objetivo es dinamizar el sector comercial e incentivar a los vecinos de Torrejón para que realicen sus compras navideñas en nuestra ciudad.